¿Qué fue lo que pasó con la diosa de Cuba? ¿Con la diosa? Que fue a la esquina caliente, incluso mira, las personas en el charlo están poniendo tan bien, que fue a la esquina caliente y no sé qué fue, que hizo algunas declaraciones. Tú conociste a la diosa de Cuba, yo creo que vi una foto donde saliste tú, ¿no? En la butilla de Joel, casualmente. Y Joel es la persona que viste a la diosa. ¿Qué pasó con la diosa? No pasó nada con la diosa. O sea, yo desde que estoy en esto de las redes sociales, de hacer videos y muchas cosas, yo siempre he hecho contenido doblado, de Lucy, de la diosa y otros contenidos de otros artistas de otros países. De otros influencers de otros países. Si yo tuviera algo en contra de la diosa, yo desde el primer momento, este tema es para los seguidores de ella que se están haciendo graciosos, no para ella. Desde el primer momento, yo no hago nada que tenga que ver con la diosa. Porque creo yo que a mí la diosa no me ha aportado ni me va a aportar nada por ahora. De unos seis días, mañana tengamos algo de trabajo y a lo mejor me aporte y bienvenido sea porque la quiero. Y le tengo aprecio y me encanta a ella. Escuchen. Entonces, yo al hacer todo tipo de contenido de la diosa, que era contenido de sus live, cuando ella salía con el tema de Cuba, de Patria y Vida, Faja, con si no hay agua, que si es tesa, que es el aceite, que es el arroz, que es lo que me gusta a mí de ella, lo pingúa que es para decir las cosas, que no se le cae a nadie. Yo cogía los pedazos que más me gustaban y yo los ponía en TikTok. Como videoreacción. Como videoreacción de TikTok. Cuando yo conozco a Joel, Joel siempre me dijo a mí que era fan de la diosa. Desde el primer momento que yo lo conocí, el fan de la diosa es él, no yo. Ok. Cuando la diosa llega, como él sabe, porque él es mi pareja y verdaderamente, yo siempre he hablado las cosas con él. Si él supiera que a mí la diosa me cayera mal, no me llama. Claro. Es algo que es lógico. O que yo no la soportara, no me hubiese llamado. Él me llama para que yo fuera a su tienda para conocer a la diosa. Yo fui. Me encantó conocerla, la abracé. Me cayó muy bien. Empecé a decir que sí es más linda en persona que en fotos, que sin video. Todo eso. Ahí mismo, antes de yo irme, le dije a la diosa, el fanático tuyo es él. Desde que yo lo conocí, él siempre ha dicho que el fanático tuyo es él. Y dice que taca, taca, se quedó ese tema. Yo siempre hago live y yo siempre estoy interactuando con mis seguidores. Y en un live me preguntan, ¿qué tú crees de la diosa y de la música de la diosa? Y la andadera de Joel con la diosa. Yo digo, Joel no anda con la diosa porque la diosa es famosa. Ni porque yo soy de los Estados Unidos. Joel siempre ha sido fan de la diosa. Y se le dio esa oportunidad que la tiene que vivir. Porque cuando yo me toco con Shakira, yo la voy a vivir. ¿Sabes lo que te quiero decir? Seguimos. Digo eso. Automáticamente digo, yo no soy fan de la música de la diosa. No es que no me guste porque yo la oigo y me siento bien. No digo, pásame eso. No me importa. Porque no te lo dan en contra de ella. Pero no soy fan. Yo no oigo música cubana. En mi repertorio yo no pongo ninguna música cubana. Si estamos en una discoteca y la ponen, va bien. Yo no puedo decir, quítamela, que eso es yo. No. ¿Entiendes? Pero, ok. Yo digo que no soy fan de su música. Pero que... Pero no es que no puedas escuchar. No es que no la puedo escuchar. Que a mí lo que me gusta de ella es lo cojonó aquel, lo fuerte, lo guerrera, lo mujerzona. Que es lo que me gusta, que es lo que me interesa, que es lo que nace y muere con la persona. Porque la música va y viene. Porque ahora el día de mañana ya he de cantar y ¿qué pasa con la música? Ya. Quedó ahí. ¿Entiendes? Ese fue el punto de vista mío. Pero ese video lo editaron de alguna forma que pusieron... Como que me he pegado todo lo malo que yo dije. ¿Juntaron todas las partes malas? Juntaron todas las partes malas. No, que no fueron partes malas. Fueron puntos de vista míos. El que lo quiso ver malo fue porque tiene problemas, porque no hablé nada malo. Dime puntos de vista. Y juntaron todas las malas y se lo mandaron a ella. Cuando ella ve eso y ella tiene hacia mí o un cariño o me aprecia o le encanta mi contenido o yo le caigo bien de amor al arte porque eso puede pasar. Y ve algo así, le tiene que chocar. Claro. Porque yo fui a conocerla, porque yo la abracé. Yo me pongo en el punto de vista de ella. A una acción, una reacción. No puedo decir que ella me tiene que llamar para decirme, oye, así todo esto, porque a lo mejor ella puede pensar que yo tenía que haberle dicho, Dios, hay un video regado por ahí y no pienses mal. Cada cual ve las cosas en su punto de vista. ¿Entiendes? Ahora, lo que no me gustó de ella fue las partes que me dio hipócrita, como que yo no servía, no sé. Algunas cosas ahí que... Eso fue en la esquina caliente. En la esquina caliente. Fue lo que yo dije, oh, pero yo, cuando pasó todo eso, yo lo escribí a la diosa. Yo llamé a la diosa y hablé con la diosa. Porque si verdaderamente yo tuviera algo en contra de ella, o quisiera aguantarme de su fama, o de todo lo bueno y lo exitoso que Dios le está dando, que le sigue dando más, yo no hablo con la diosa, vengo para acá hoy y caliento. Pero no es mi objetivo. Mi objetivo nunca ha sido eso porque a mí no me cae más, no tengo nada en contra de ella. Entonces, las mismas seguidoras son los que forman el jevitra, el malentendido. Y yo me pongo en su punto de vista. Aunque no me gustó cómo se expresó. Pero ella se expresa así, aún no hace una reacción. Yo lo hice en redes sociales. Ella lo vio mal. La apoyo. Claro, ¿por qué? Porque me tiene un amor, me tiene un cariño, me tiene algo. A lo mejor si a ella no le importara. O me hubiese puesto el dedo más fuerte. O si hubiese quedado algo que me decía, no me importa el dedo, no sé quién es. Y cuando pasó toda esta polémica, Joel te comentó algo, o sea, porque ustedes ya no estaban. No, no. Ustedes ya no estaban cuando pasó. Es que ese video no es de ayer, ni de antier, ni de esta semana. El video tuyo es viejo. Ese es un live viejo. Es un live viejo que las personas juntaron. Que una página juntó. Exacto. Que pegó y cortó, pegó y cortó. Entonces vino a reducir ayer. En esa entrevista. En esa entrevista. Una cosa de hace rato. Exacto, pero en ese intervalo de tiempo. O sea, cuando pasa este video que junta la página X. Sí, yo hablaba con Joel 2, pero nunca tocamos ese tema. Jamás. O sea, él nunca te dio un consejo, te dijo eso. No, porque yo él me conoce. Y él me entiende, sabe bien cómo él me expresa y todo. Que es lo que te dije. Si él verdaderamente supiera de que a mí la Dios se me cayera mal, o tuviera algo en contra de ella, no me hubiese llamado para yo conocerla en su tienda. Porque él sabe que lo que no me gusta, no me gusta, que no me lo puede tocar. Y viceversa, porque eso nos respetamos. Y es el punto de vista. No pasó nada, no tengo nada en contra de ella. No dije nada, pero las redes sociales, cuando mueven las masas, pueden ser positivos o negativos. Y ahora me tocó a mí esa parte. No, yo estuve viendo en TikTok también que se manejó un poco esto de que tú estuviste celoso por el tema del muchacho que maquilla a la diosa. Exactamente. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy en cosita con Joel escribiendo en mi cosita y no sé qué cosa, que se me mandó un real el 14 de febrero, que sí lo que sí lo otro. Yo vi semanas antes un video que él estaba, cuando la diosa grabó el video de... El challenge. No. Sí, el de ese. Bueno, en el yate. Ese. ¿Ok? Que grabó el video en el yate. ¿Qué hago yo? Veo ese y yo digo, ay, míralo. Tú sabes, uno eufórico. Bueno, no le dije nada. Cuando yo veo que Dios, la vida, me dio la oportunidad de acercármelo. Cuando me mandó el regalo el 14 de febrero y cuando la boda del Divo. Yo dije, este es mi momento. Al otro día hicimos un like y yo le sacaba el tema, pero en el contenido mío de todo. Como tal, yo pensaba que sí tenían algo. Yo lo estuve pensando hasta, te voy a decir, hasta el de esa otra bola. ¿Cómo se llama eso? Esa cosa que yo vio. La hora que a la bola. Hasta el día de la hora que a la hora, yo todavía estuve pensando que ellos tenían algo. Cosa que es normal, porque si yo veo, yo vuelvo en un like. Hacía ser romántico. Y que qué jodos más lindos, viste. Te pusiste celoso. Claro. No me puse celoso de estar con esto. Tú vas a ver ahora. No, mente, no vas a ver nada, pero la idea. Y eso fue lo que pasó. Y la que pensó la diosa, de que yo tenía, que yo había hablado eso porque yo tenía algo en contra de ella. Porque ella estaba en el medio, entre igual, por el negocio de la ropa y por otro, por el maquillaje. No, diosa. ¿Tú sabes por qué no? Porque tú no eres mi amiga. Tú puedes hacer lo que tú quieras con Yoli, con el que tú quieres. Tú no eres amiga mía. No puedo meterme en ese canal. No, diosa. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no puedes estar cuidando a mí el dos, ni el uno. Ni le coges la pergoyeta a uno, ni la parte de atrás y se las pega. Aquí todo el mundo lo que quiere hacer lo hace. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Qué es el punto de vista? ¿Me entiendes? No, a tu punto de vista con respecto a eso. A mi gusto. Es algo además que tú haces con frecuencia. Porque he visto muchos videos tuyos que tú sabes, das tu opinión. Mi opinión, exactamente. Respecto a cantante, influencia y a lo que sea. Hay que preguntar a todo el mundo. No, yo creo que lo que pasó fue un malentendido de eso mismo por parte de los seguidores. Y del video. Exacto. Empezando por ese video que se juntaron los pedazos, que se malinterpretó. Eso es algo que hacían muchísimo en la belleza latina también, que juntaban las partes donde uno dijo muchas cosas feas, 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 feas. ¿Quién hizo ese video? ¿La esquina caliente? Papel en cara, creo. ¿Cuándo? El de la diosa que tú dices, que es mío. El juntadito. Papel en cara. Sí, papel en cara. Papel en cara. Eso es una página de editor. Una página de editor de YouTube. Te vas a dar papel intentando promoción aquí. Entonces, lo que pasó yo creo que fue eso, que fue un malentendido y una desinformación. Y pues por eso. Y no se han dado la oportunidad de ustedes de hablar. O sea, ustedes nos han llamado por teléfono. ¿Qué pasa? Sí, yo te estoy diciendo que yo la llamé. Pero por teléfono. Por teléfono. Le escribí un mensaje. Le dije, si tú entiendes que tú puedes hablar conmigo, tú me avisas. Ella me dijo, este es mi número. Y la llamé y conversamos. Y hablamos de lo más bien. De lo más bien. Y se lo volví a decir. Yo pienso esto. Porque te amo de esta forma. Y ella no le molestó eso. Es lo que a la mujer le dolió oír eso de mí. Claro. Y me encanta. Me demostraste que me quieres, que me amas. Que me adora. Mira, los seguidores están diciendo que llamemos a la diosa. ¿Qué crees? ¿Tú la llamamos? Pues sí, claro. ¿Podemos llamar a la diosa? ¿Tú tienes el número de ella? No sé si... Bueno, mira, a ver, pregúntale producción si la podemos llamar a lo mejor está ocupada. Exacto. No me atrevo sin poder. Dile que los seguidores nos están pidiendo, por favor, una intervención de parte de ella. Si ella está desocupada ahora y podemos hablar con ella. Mira, pero a ver, porque no me queda clara esta parte aquí a mí. En el momento que ocurrió todo eso, ya tú no estabas. O sea, la diosa llegué aquí y ya tú no estabas con Joel. Cuando la diosa llegó, ya yo no estaba con Joel. Pero fuiste a la tienda a conocerla. Porque nosotros no terminamos mal. Nosotros no somos enemigos. En mi amor yo fui. ¿Y tú te esperabas que estuviera con Jan o con cualquiera menos con quien viste aquí? No, tampoco. Es que... Una pregunta. ¿Ese muchacho tú lo conocías de antes? ¿Lo habías visto en algún momento? No lo conocía de antes, pero sé que... No. No, no. ¿Y sé qué? No. ¿Qué cosas sé? No, pues no lo conocía, pero son cosas de redes sociales, pero no, no... ¿Lo habías visto en redes sociales? Sí, y creo que yo tenía una página. La primera cuenta de Instagram que yo tuve, él me seguía, pero eso es lo de menos. Bueno, pero es importante saber de dónde viene, dónde procede. A lo mejor tú lo conoces, él te conoce a ti. No, nada, nada. Nunca ninguna comunicación. Nunca nada, no. Pero entonces una página de Instagram de las primeras que tú tuviste, ¿tú crees que él sí te seguía en ese tema? No, yo lo conozco por eso. Y después fue que me acordé. ¿Él es influencer? No sé. ¿Y por qué te seguía? ¿Por qué lo conoces? A mí, por mi contenido. ¿Él te seguía a ti? Sí. ¿Pero cómo tú caíste en que lo encontraste? Ah, porque tú no ves los likes, tú no ves las... No, yo no ves los likes. Si tú tienes una pila de seguidores, tú tienes más seguidores que yo, tú no puedes ver like por like. Discúlpame que te diga. Like, comentario, estúpida. A ver. Ese no es Instagram. No, lo tengo. Niña, estúpida. Lo que estás es loca. Me lo va a fundir mi vida. A ver. Ah, ¿es ese de ahí? ¿Es ese de ahí? ¿Ese es él? Ese no es él. No. Ah, ¿se llama yo él también? Ay, Dios mío. Mira, vamos... No, pero que no es tema de eso, que solo de menos no tiene que haber. Vamos a llamar a la diosa, que ya me dijeron que la podía llamar. ¿Se me ocurre el maquillaje? Esa luz me tiene loca. Ay, qué vapor, mete pa' acá. Aló, diosa. Mi amor. Dímelo. Dime, mi amor, ¿cómo estás? Dime, mi vida, bien, ¿y tú? Todo bien, tesoro, ¿cómo están? Todo bien. Mira, aquí estoy en el programa y estoy compartiendo hoy con Hoyacito. Y los seguidores empezaron a comentar, pues, en el YouTube, que te llamáramos a ti porque hubo un malentendido contigo y con él. Él está aquí, acaba de explicar que todo lo que pasó fue un malentendido de redes sociales y personas que manipularon un video. Y entonces, pues, te queríamos llamar para saber tu opinión respecto a esto y para que, pues, hables con él. Lo tengo aquí sentadito al ladito mío, te está escuchando. Dios, sí, bendiciones, mi amor. Yo conversé con Hoyacito. En la noche, él me llamó y me explicó que habían editado el video y que nada, que si me había molestado, él me pedía disculpas. Y la verdad que yo también le dije que si también estaba editado, yo también le pedía disculpas. Yo creo que todo terminó ahí, creo yo. Exactamente, sí. Así mismo. Ya está, y entonces todo está bien. Por mi parte, todo está bien. Hoyacito sabe que, que yo se lo comenté ayer, yo soy una mujer que lo que quiero ahora mismo es estar fuera de polémica, tratar de acogerme de personas que me quieran y que me aporten. Me comprende, Hoyacito me dijo que al final él me quería muchísimo y que lo que sucedió fue que él sí dijo que no le gustaban mis músicas, pero que él sí adoraba mi forma de ser, pero que se lo editaron y se lo pusieron de una manera como que verdaderamente se sentía déspota. Exactamente. Fue lo que él me explicó. Exactamente. Y ya está, pero bueno, todo está bien con Hoyacito, no tengo ningún tipo de problema con Hoyacito. A él no jodí cantidad, le dije, bueno, no vayas a mi concierto, porque mi concierto no es mi música y ya le estaba riéndose y ya todo bien. No, pero él va a ir a tu concierto, él va a ir conmigo. No, ella sabe perfectamente que... No, yo encantada de que él vaya, yo encantada de que él vaya también. ¿Me vas a poner un VIP para mí? Yo se lo expliqué, yo se lo expliqué. Bueno, mi amor, gracias por... Yo se lo expliqué. Gracias por respondernos, gracias por respondernos la llamada, ¿ok? Ya estos lazos ya quedaron atados nuevamente. Claro. Es un muerto de humildad por parte de Hoyacito y por parte tuya también de aclarar este malentendido. Exacto. Dale, bendiciones para Hoyacito, bendiciones para ti, Fabi, y bendiciones para el chat completo ahí. Dale, mi amor, un besote. Hasta luego. Familia, mira, nos vamos para el concierto de la diosa Hoyacito el 22 de abril en el Huasco Center. Procura, buscamos un VIP alante. Bueno, producción, le podemos buscar un VIP alante porque él se merece. Él se merece todo, todo, lo mejor de lo mejor. Miren, familia, el 22 de abril es el concierto de la diosa en el Huasco Center. Recuerden que es un concierto familiar, 8,000 personas y 8,000 personas van a estar soldados. Así que vayan y busquen sus entradas en Ticketmaster o en todas las plataformas digitales de la diosa. Pueden ir con los niños, pueden ir con los abuelitos. Es un concierto para todo tipo de personas y todo tipo de público. Y, por supuesto, nosotros nos vamos a poner una peluca verde y vamos a estar alante, claro. ¡Ay! Porque hay que vernos aquello por debajo del agua. A ti hay que verte la berenjena por debajo del agua y a mí hay que verme otra cosa. Será un concierto único, familia, con muchísimas sorpresas. Así que corran ya y acompáñennos este 22 de abril. Y creo también que tiene una fecha ya confirmada para New Jersey. ¿El 10 y cuánto de mayo? 17 de mayo. Bueno, estén al tanto que lo vamos a confirmar. Ya tiene una fecha confirmada en New Jersey. Así que, familia, vamos a ese concierto que la vamos a pasar súper, que genial. ¿Y tú viste qué bien quedó después que se operó? Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!